América es bicampeón de Liga MX tras imponerse a Cruz Azul América consiguió su título número 15 en la historia del fútbol mexicano al vencer 1-0 a Cruz Azul, en la cancha del Estadio Azteca, gran final correspondiente al clausura 2024 de la Liga MX. Las Águilas esta misma noche también conquistaron el campeón de campeones. Los dirigidos por Martín Anselmi mostraron su mejor versión en la gran final durante unos minutos posteriores y antes de que concluyera la primera parte del Capitán de la Máquina, Nacho Rivero, se perdería el 1-0 para los cementeros al mandar su intento por arriba del travesaño Azul Crema.